En las redes sociales estamos como Frank Garza en Facebook, estamos como Frank Garza de Salvador Norteña en YouTube Frank Garza arroba 29 en Twitter, ahí estamos para, y también en Instagram, ahí estamos como Frank Garza también Así que a gente que quiera seguir, que quiera ver nuestros videos, que andamos haciendo, y a donde vamos a trabajar Bueno, pues ahí lo pueden seguir, ok Amigos, el esquema más romántico que se ha grabado en la música norteña, un tema muy bonito para ustedes Se llama, El Corrito Por decirle a la que no me supo hablar Que ya no la quiero Y al amor la vas a llorar La llevo un carrito Lejos, lejos Lo que no me supo hablar ¡Sus! 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 Pero, 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 pero... ¡Ay, y es otra canción! 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 ¡Ay, y es otra canción!